Muy buenas, aquí Universo Alex con las noticias flikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Bueno, pues hoy las plataformas de streaming me han querido ayudar un poco porque he tenido poco tiempo para preparar el vídeo y además tengo poco tiempo para ver cosas nuevas, así que bueno, no he encontrado nada interesante para destacar hoy en cuanto a estrenos y lanzamientos, pero como siempre, si queréis aportar algo, lo podéis dejar en los comentarios que vendrá muy bien y yo lo agradezco. Bueno, sí, hoy llega una cosa. Si os molan los videojuegos, hoy está disponible ya la actualización 2.7 de Marvel's Avengers donde llega el soldado de invierno como jugable y además con varios skins. Y ya que hablo de videojuegos, Minecraft anuncia un nuevo DLC titulado Avatar Legends que trae skins de Avatar The Last Airbender y se pondrá a disposición de todos los jugadores el 6 de diciembre. En cómics Marvel ha anunciado Hellcat, una nueva serie limitada que como su propio nombre indica está protagonizada por la gata infernal. Saldrá en marzo con guión de Christopher Cantwell, que era el guionista de la serie regular de Iron Man y dibujos de Alex Lins. En cine, Legendary Pictures ha anunciado una nueva colaboración con Sony donde ésta distribuirá la gran mayoría de sus películas en todo el mundo, menos en China. Eso sí, las franquicias de Dune y el Monsterverso, que incluye a Godzilla, King Kong y esas cosas se quedan fuera del acuerdo y seguirán siendo distribuidas por Warner Bros. En el apartado de Trailers Wise que podéis ver en cualquier parte pero que yo os dejo aquí recopiladitos tenemos el de 1923, spin-off de la serie Yellowstone, protagonizado por Harrison Fon y Helen Mirren que se estrenará en Paramount Plus el 19 de diciembre. El 18, pero bueno, da igual, un día antes, un día después, total, aquí no tenemos la plataforma, así que da igual. Y también el de la super peli Babylon, protagonizada, entre otros, por Brad Pitt y Margot Robbie que llegará a los cines el 20 de enero. Y hasta aquí todo, ya no tengo más cosas, así que nada, nos vemos. ¡Vamos!